Permitido a mi corazón el sentir con ganas Por haberle dado luz a este sentimiento que no sentía nada Que felicidad a la mía al estar contigo y amarte con rabia Que felicidad a la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sin tus ojos verdes mares y mi amor navega, navega en la calma Ya no existen temporales y mi corazón late con garrafa Por haberle dado luz a este sentimiento que no sentía nada Que felicidad a la mía al estar contigo y amarte con rabia Que felicidad a la mía al estar contigo y amarte con rabia Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón Sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor Sensación lo que llevo dentro de mi corazón 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 Sensación lo que llevo dentro de mi corazón, sensación ya puedo vibrar y sentir tu amor. Y para ustedes, muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias.